Hola, mi nombre es Ulises Curiel y esto es Arte Secuencial, donde cada semana entrevistamos algunos de los personajes responsables de crear los más alucinantes cómics de la historia, dibujantes, escritores, entintadores, coloristas y todo aquel que tenga algo que ver con el medio del arte secuencial. Les recordamos que todos los cómics que aquí comentamos, todos tienen una clasificación para adolescentes y adultos, o sea, de qué enseñamos en adelante. Y esta semana tenemos una muy personal entrevista con un entintador de cómics y cómo fue todo su proceso para llegar a trabajar en la compañía más grande de todo el mundo. Pero antes tomen un segundo para darle like, compartir el video y sobre todo, lo más importante es suscribirse al canal. Eso nos ayuda a poder seguir haciendo más videos. ¿Listos? Vamos hasta la Ciudad de México a conocer a Víctor Nava. ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces? Bueno, mi nombre es Víctor Nava y soy entintador de Marvel Comics. Ah, soy de aquí, de la Ciudad de México. ¿Cómo te empezaste a interesar en el mundo del cómics? Mi papá se llama Raúl Nava, era dibujante, empezó en, él estaba en Novaro, él estaba haciendo periquitas, si no mal recuerdo, por los ochentas más o menos. Entonces, yo lo veía él trabajando, veía cómo utilizar un proyector. El proyector era una caja de aluminio, el cual tenía adentro unos espejos y un foco. Entonces, tenía una entrada donde tú ponías una imagen para proyectarla y copiar el dibujo. Entonces, tenía una lente, el cual les permitía aumentar o disminuir la imagen. Esto lo hacían para optimizar tiempos, porque ellos trabajaban a destajo, vamos. Tenían que entregar cierta cantidad a la semana. Entonces, era más fácil proyectar, copiar la caja o la estructura del dibujo y ya sobre eso ellos hacían correcciones. Yo crecí entre un proyector, entre revistas, entre tintas, entre lápices. Trabajó en Novaro y trabajó en Beat también y ya lo último que trabajó fue en Novedades Editores, donde hacían novela policiaca, el libro vaquero. Entonces, él le tocó eso, él hacía frontera violenta todavía. Entonces, a mí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención ver cómo trabajaba haciendo estas páginas. Pero, haz de cuenta que yo, por ejemplo, tenía unos seis años más o menos. Entonces, me gustaba, me gustaba dibujar, me gustaba agarrar los pinceles, agarrar su material y haz de cuenta que tuve como una pausa. Se me olvidó todo eso, entré a la secundaria y no fue sin hasta la preparatoria, donde me vuelve a encontrar con las revistas, pero ya con cómics. Estuve en la preparatoria número 7, en Ezequiel Chávez, a una calle del Mercado de Sonora. De hecho, teníamos que elegir nuestra carrera. Yo me iba a ir hacia psicología, pero entonces me encontré un amigo afuera de la biblioteca que él estaba haciendo unos acetatos. En los noventas estuvo mucho de moda hacer acetatos, copiar una ilustración y meterle un delineado con un plumón y luego ya por la parte de atrás le ponías tinta Politec. Entonces, quedaba como una ilustración en acetato. Por cierto, le mando un saludo. Se llama Mario, mi amigo Mario Petrón. De hecho, hubo una gran amistad con él. Es como ya ahorita es como mi hermano, más bien. Entonces, gracias a él, vuelvo a entrar en esto del cómic. Entonces, nos empezamos a juntar a una mesa que se le llamaba la mesa mutante, donde había varios chavos que tenían esta inquietud de los cómics. De hecho, muchos de ellos iban a la conque, pero aún así, yo nunca fui a una convención de ese entonces. O sea, me gustaba verlos, me gustaba comprar revistas, pero no andaba tan clavado. Y al final de cuentas, en lugar de irme a estudiar psicología, me metí a Bellas Artes. Yo no quería dibujar, yo quería intentarlos, porque fue lo que a mí siempre me gustó. Digo, desde niño, fue lo que a mí me gustó. Agarrar pinceles, agarrar la tinta. Me gustaba ver mucho mi papá dibujar. Pero a mí lo que me gustaba de cuando él trabajaba, era ver cómo mojaba sus pinceles y sus plumillas y empezar a trabajar. ¿Cómo definirías el trabajo del invitador? Pues miren, para mí es un trabajo importante en el proceso del cómic. Se dice mucho acerca de que generalmente un entintador es un dibujante frustrado, pero yo creo que hay sus excepciones y yo me considero una excepción. A pesar de que yo tuve mis estudios de dibujo, estudié dibujo, estudié anatomía, estudié perspectiva, color, llevé todos los conocimientos, yo tenía ya muy bien claro que yo quería ser un entintador. Pero yo no quería ser un entintador de cómic, yo quería ser un entintador en novedades, haciendo lo que hacía mi papá, entintando el libro vaquero, la novela policíaca o no sé, el libro policíaco. Esa era mi meta, porque yo todavía no tenía muy en claro que se podía hacer esto para Estados Unidos. Termino la preparatoria y consigo trabajo como asistente precisamente de Susana López, que era la subdirectora de libro vaquero. No como un dibujante ni como un entintador, sino como un asistente. Entonces yo le recibía el trabajo a los dibujantes y me encargaba pues de borrarlos, de arreglarlos, me encargaban hacer los cabezales y yo le pedía a los dibujantes que me regalaban ilustraciones para yo poder entintar, pero era algo muy difícil, porque no tan fácilmente te pasaban los tips. Uno de esos dibujantes que me ayudó mucho, sobre todo para ser un entintador, fue Alfredo Macal. Para mí Alfredo Macal era uno de los mejores que hacía el libro vaquero. Yo a él le pedía consejos para entintar. Él llegaba y me regalaba dibujos y me decía, ya sabes qué hora le echan. Ya cuando descubro más sobre los cómics en ese inter, fue también por medio de Alfredo Macal. Porque empezamos a ver cómics, empiezo a comprar yo X-Men en ese entonces, y por ahí había unas páginas que luego venían hasta el último de toda la página completa, puro lápiz. Entonces empecé a buscar más cómics que tuvieran páginas en blanco y negro para yo poder entintarlas. Me faltó tener más iniciativa, buscar más, perdí mucho tiempo en buscar a gente y sobre todo en ir a una convención para saber de qué se trataba. Mi primera convención fue hasta como por el 2007, más o menos, ¿te gusta? Después de novedades, este, por fin, un dibujante que se llama Arturo Peñiche, me recomendó un dibujante que él trabajaba precisamente para Estados Unidos, para un editorial independiente, y me dijo que él estaba buscando a alguien que le ayudara con tintas. Se llama Alfonso Ruiz. Entonces yo le mostré mi trabajo, le mostré las pocas cosas que empezaba a hacer en tinta, y me dijo, oye, pues, ¿sabes qué? A ver, te lo voy a contactar, y si a él le gusta, pues ya que te dé chamba. Entonces ese fue mi primer acercamiento ya con páginas, y saber realmente el tamaño en el que se trabajaba, que era una cantidad distinta de paneles a los que se tenían que hacer, una manera distinta de trabajar. Este, pues ya con este chavo, yo empecé ya a ver más, más de cerca cómo era el proceso, y que sí se podía, sí se podía conseguir trabajo en otro país. Entonces yo seguí, tanto, mientras seguía trabajando con él, también seguía trabajando en novedades. Y pues ya, después de trabajar con él, pues bueno, tuve chance de conseguir otros chambas, este, independientes, igual, chiquitas, sobre todo en, buscaba trabajo en digital web. En fin. Entonces esa página, esa página a mí me ayudó muchísimo a conseguir este Trabajos Pequeños. Hubo un tiempo que estuvo de moda, Mike Deodato Jr. subió unas páginas en internet de un cómic de Spider-Man que se llamaba Pecados del pasado. Esas páginas las descargué y las entinté. Entonces, esas fueron unas páginas que yo le llevé precisamente a Lobo Cuevas. Yo me enteré por medio de un amigo que iba a haber una convención y que iba a estar en Lobo Cuevas, que era un entintador. Entonces dije, ah, pues voy a ir a ver, a ver que vea mi chamba y a ver qué se puede hacer. Entonces, pues de hecho fue con él con quien comencé a ir a las convenciones en la mole, precisamente. Entonces, el Lobo en ese entonces lo que hacía era compartirme un cachito de su mesa. Entonces, yo llegaba, ponía mi carpeta y ponía mis pin-ups de fanart y los empezaba a vender. Entonces, de hecho, digo que fue gracias a él que empecé a entrar a la mole. Y conocí a varios artistas con los que también tuve chance de trabajar y hacer cosas. Como uno de los primeros, por ejemplo, fue Salvador Velázquez. Conocí a Ariel Medel también, con quien ya estuve trabajando. Y también conocí a Gerardo Sandoval, con quien de plano fue con el que más he trabajado. ¿Cuándo se abre la oportunidad para que puedas trabajar? Mira, fue muy chistoso porque por medio, precisamente, de Lobo Cuevas, yo conozco a Gerardo Sandoval. En una convención, no sé si fuimos vecinos, vio mi trabajo y le gustó. De hecho, yo le pedí a él una ilustración que me dejara para entintar sobre su trabajo. Para este entonces, Gerardo todavía no estaba en Marvel Comics. Le entinto la página, le gusta. Pasa el tiempo, yo sigo haciendo trabajos independientes. Mi primer trabajo de delineado en unas páginas de Marvel Comics fueron para Paco Medina, de X-Men. Quien me habló para hacer ese trabajo fue Blasco, que apenas no tiene mucho, pues nos enteramos que falleció. Entonces ya después viene lo del Rulo, de Rulo Valdés. Con él hice una de mis primeras páginas en Marvel sin tener un contrato. Y Gerardo me hace una llamada telefónica después de un tiempo y me pregunta que si me interesaría, bueno, que quería saber si le podría ayudar con un par de páginas. X-Men vs Avengers. El número 5, de hecho nada más le entinteé una página de ese cómic, ya después de un tiempo me vuelve a contactar y me ofrece ayudarle en Wolverine Now. Y desde a partir de ahí yo empiezo a trabajar con él, como te digo, de una manera independiente. O sea, yo sin un contrato, a mí quien me daba en trabajo era Gerardo. De ahí, de Wolverine Now, nos fuimos a Guardianes 3000. Hicimos un crossover que se hizo de Ataque de Titanes contra Avengers, que fue para una publicación japonesa también en eso. En Thunderbolts. En X-Men también hicimos algo. Ya ahorita estamos trabajando en Deadpool. De hecho fue Spider-Man Hunt. Yo le ayudé en el número 21, 21 y 22 creo. Y luego también hicimos lo de Scream. Marvel no sabía que yo estaba trabajando, porque yo era únicamente, yo era como su asistente, ¿me entiendes? De 5 a 6 años me la pasé trabajando así con él. Hasta el 2018 que se dio la oportunidad de que él mostrara mi trabajo, de que lo pudieran ver los editores y saber si me iban a poder dar un contrato ya con ellos. Y te comento, él cuando me habla por teléfono y me dice, oye, Víctor, ¿sabes qué? Me van a dar un título de Weapon Hex y hay chance de que muestre tu trabajo. Me dice, pero sí te quiero avisar. No te estoy consiguiendo un contrato, no te estoy garantizando que hay chamba. Lo único que puedo hacer es que vean tu trabajo y decir que tú ya me has ayudado desde mucho antes. Entonces necesito que me mandes todo lo que hemos hecho, lo que tú has empintado. Mándame lo mejor que tú consideres y yo se lo muestro al editor. Y ya es cosa de él, si te dan un contrato o no te lo dan. Entonces en ese inter, también pude trabajar con Carlo Barberi. También me gustó mucho trabajar con él. También trabajé con Edgar Salazar. Y afortunadamente les gustó mi trabajo. De hecho, déjame, te voy a comentar que en una mole, no sé si recuerdas que hubo revisión de portafolios y vino Ricky Purdin. Cuando pido informes y pregunto, oye, ¿puedo pasar a revisión de portafolios? ¿Soy entintador? Y me dicen que sí. Pues luego, luego armé mi carpeta, metí las páginas. Y antes de todo esto, yo le avisé a los dibujantes con los que había trabajado, con los que había trabajado, si me daban permiso de mostrar lo que había hecho con ellos para que no tuvieran broncas. Porque si yo llego y les digo, oye, pues yo le intenté a tal y a tal y así como que, oye, pero es que nosotros nunca nos avisaron. Entonces le pedí permiso a Barberi, le pedí permiso a Edgar Salazar, le pedí permiso a Gerardo de que me dejaran mostrar las páginas. Y con toda confianza, ¿sabes qué? Sí, y es más, si quieres, si te dice algo le puedes decir que me digan, si es cierto que tú lo hiciste. Ah, perfecto. Entonces paso con Ricky Purdin, ve mi trabajo y dice, oye, pues es que, me dice, pues tú ya estás trabajando para Marble. Le digo, bueno, sí, pero no tengo un contrato. Y dice, a ver, se pone a revisar, me da su tarjeta y me dice, ¿sabes qué? Sígueme mandando trabajo. Entonces, a partir de ahí, me mandan el contrato en el 2018 y empiezo haciendo ya Weapon Hex, pero ya con un crédito, ya con mi crédito en las páginas como en Tintador. ¿Qué son de tus principales influencias en el arte? Mira, como entintador, empecé con este D-Tron, que era un grupo que entintaba a Michael Turner cuando estaba Witchley. Entonces, él fue uno de los primeros Bats, que era el que le entintaba a Silvestri en Darkness. Y luego también estaba Scott Williams. Y ya con el tiempo ya conocí a Richard Friend, a este Jonathan Glabton y a Danny Mickey. Últimamente he estado siguiendo también mucho el trabajo de este Sean Murphy. Muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Y cuál sería el mejor consejo que tú le darías a los que están iniciando? Entonces, yo lo único que les puedo aconsejar es de que traten de buscar la mayor cantidad de contactos que puedan, porque al final de cuentas muchas veces sí influye mucho en verdad tu talento, pero también influye mucho cómo puedes llegar a contactar a la gente. Pero siempre buscar este contacto con la gente que está dentro del medio, porque son quienes te van a poder recomendar o te pueden apoyar o te pueden aconsejar cómo puedes hacer las cosas. ¿Cuáles son tus tres dibujantes favoritos? Tres dibujantes. Está Michael Turner. Ese sí, ese es de planta. Este, me gusta mucho Mark Batley y me gusta mucho también lo que es Madureira. También, la verdad, me gustaría incluir a este Capulo. Digo, ya me fui a cuatro, pero es que sí, con ellos cuatro, la verdad, sí, me gusta mucho su trabajo. ¿Y a qué dibujante te encantaría encantar que no hayas encantado? Dijeras, este sería mi top. ¿A este David Finch, a Madureira y a este Capulo? ¿El digital o tradicional? Ah, el tradicional. ¿Scott Williams o Klaus Janssen? No, Scott Williams. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Jim Lee o Todd McFarlane? Todd McFarlane. ¿Marvel o DC? Y a Marvel. Ah. Y no porque estoy trabajando. En fútbol americano. ¿A qué equipo le vas? Eh, a los vaqueros. No. ¿Vodka o tequila? Eh, whisky. ¿Cuáles son tus redes sociales donde te pueden localizar? Eh, sí, 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 claro. Eh, mira, en Facebook me encuentran como Víctor Ricardo, Nava Corona, que es mi nombre completo. Así me encuentran en Facebook. Eh, Instagram es Inker Nava. Y si me permites, también estoy con un grupo, precisamente con Gerardo, y con otro amigo que se llama Marte, también le mando un saludo, el buen Marte. Tenemos una página de YouTube que se llama No Somos Güeritos, y este, ahí nos pueden, ahí me pueden ver, y a mis compañeros también, echando cotorreo. Este, y en cuestión de comisiones, sí, ahorita estoy abierto a comisiones, sin ningún problema. Bueno, pues, te agradezco mucho la entrevista, que me hayas tomado en cuenta, te lo agradezco muchísimo. Y, pues, un saludo a todos, y cualquier cosa, pues, acá andamos. Y eso fue todo esta semana en Arte Secuencial. Agradecemos a Víctor Nava por su tiempo. Chequen sus cómics y síganlo en sus redes sociales. Y estén atentos al siguiente video de Arte Secuencial, donde seguiremos conociendo a las personas que están creando los más fantásticos mundos del cómic. Recuerden darle like, compartir, y sobre todo suscribirse al canal. Esto fue Arte Secuencial. Arte Secuencial